Aurora se vieran en ecuestria. Parece como si los destellos de Aurora pasaran cada vez que todos los ponis se están divirtiendo. Está claramente... ¿Ecuestria? Es que nunca escuché de ese lugar. ¿Nunca has escuchado de ecuestria? Ah, ah, ni de cascos. Ay, siempre soñé con viajar, pero jamás me permitió dejar cumbre luz de estrella. ¿Qué quieres decir con permitir? ¡A la siguiente actividad! ¿Y cuándo terminamos de contar?